Muy buenas chavales, es Canavelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy tenemos la historia de Jaeger. Cumpleaños, propósitos, deberían ser sorpresas. Nadie espera que le estalle una granada en la cara. Criado por su tío, un mecánico del grupo de la aviación de la Bundespolis, Stranger lleva entre máquinas y motores desde muy niño. Aunque demostró habilidad para la mecánica, no suponía el reto que él estaba buscando. Dada su afinidad con la maquinaria compleja, su tío le animó a estudiar ingeniería aeronáutica en la universidad. Pero las formas estrictas académicas no le resultaron cómodas. Notas eran aceptables, pero tenía tendencia a hacer payasadas. Siguiendo su afición y su pasión por volar, pasaba bastante tiempo rodeado de pilotos y aviones. Varias empresas privadas quisieron captarle, pero Stranger se unió al grupo de la aviación de la Bundespolis, ¿vale? Decirle a la policía alemana. Porque éste le planteaba el reto su único, la oportunidad de volar mientras servía a su país. Casi de forma inmediata, Stranger empezó a diseñar sistemas de armas defensivas para la Bundespolis, incluyendo un prototipo de sistemas de defensa activa, SDA o ADS por sus siglas en inglés. Y fue este propósito lo que llamó la atención del GSG-9 y de Rainbow. Informe psicológico, el especialista Marius Stranger, alias Jaeger, posee una curiosidad creativa que se refleja tanto en sus operaciones como en su vida cotidiana. La primera parte de nuestra conversación fue sobre un documental que había visto el ancho anterior y que trataba sobre científicos que investigaban nuevos antibióticos. Estaba tan entusiasmado que envió el enlace a los agentes Gustav Skatev, en este caso a Doc, Twitch y Finca. Seguro que estaban muy interesados, sin emocionados, de que contactasen con ellos tan temprano por la mañana. Eso solo fue el principio de nuestra conversación. Stranger habló sobre otros documentales que le habían fascinado. Uno de la NASA que enviaba una sonda al Sol, otro de los nuevos descubrimientos sobre el Trenosaurus Rex, cualquier cosa que saciase su apetito voraz de información sobre cualquier tema. La robótica y la inteligencia artificial son los temas que más busca, pero disfruta casi con cualquier cosa. Bueno, en resumen es un tío que le gusta saber, me gusta. La energía de Stranger hizo que la reunión resultase mareante, pero la conversación no fue errática. Tiene un camino que debe reconocer que no vi hasta que me di cuenta de que mencionaba con frecuencia al equipo. Se preguntaba si este o aquel se encontraba bien después de perderle a su perro, si otra había recibido la tarjeta de cumpleaños que le había enviado a ETC. Stranger disfruta compartiendo información para establecer contactos, no solo contactos con personas, sino como una red de conexiones de todos. Su educación no fue especialmente alegre ni cálida, y tener una familia tan poco numerosa significaba que había tenido muy poca compañía a su edad. Me dijo que su tío era un hombre quisquilloso, demasiado exigente. Stranger está muy agradecido a su tío por todo lo que le enseñó, hasta el punto de decir que le había hecho mejor persona. Pero también dijo que su tío era muy introvertido y que no tenía sentido del humor. Creo que se podría traducir como un tacaño gruñón. Comprender este pasado suyo me arrojó algo de luz sobre por qué Stranger está tan ansioso por establecer esas conexiones con su equipo. Los ve como a su familia. Eso explica lo protector que es con cualquiera de los agentes durante las apariciones o incluso fuera de servicio. Doctor Harisba Pandi, alias Harard, director de Rainbow. Entrenamiento, Instituto de Tecnología... Bueno, estás tú que lo digo. Licenciado en Ciencias, Genería Aeroespacial, Labo de Spolish, Técnico de Helicópteros, Mantenimiento de Armas, GSG-9, Asesor Técnico. Experiencia importante, Entrenamiento en Combate Marítimo de Rango Cercano, Operaciones contra la Piratería. Notas, en este caso, como en todos los vídeos de historia, van a presentarnos un poco de la historia del ADS o de la habilidad, ¿vale? De Jager en este caso. Mira, me ha encargado de la evaluación de mi sistema de defensa activo MK4 Magp. Pasar horas en el laboratorio de pruebas es para mí algo parecido a unas vacaciones, no es broma. Siempre estoy pendiente de que se pueden mejorar las cosas. Como referencia, he adjuntado los datos de las pruebas de campo para poder compararlos. ¡Datos! 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 Antes de llegar a eso, consideremos la importancia de estudiar las estrategias defensivas junto con las técnicas de demolición a lo largo de la historia, así como la evolución de la tecnología. Comentario de Elena Álvarez, en este caso, mira, ¿vale? La referencia sobre estrategia defensiva, análisis histórico de estrategias, documentales históricos y la lista de tus libros favoritos están todos archivados. Marius, los detalles son interesantes y coincido contigo en alguno de estos documentales favoritos. Pero procura que este informe se centre solo en los resultados tecnológicos, por favor. Mira, en este caso se refiere a Elena, ¿vale? Ahora que estas referencias explican mi enfoque táctico, podemos entender estos resultados tecnológicos. En resumen, el Magp funciona con su rendimiento óptimo. Mi estrategia de equipamiento y agente, como dice Pulse, seguirá hasta que haga saltar lágrimas saladas a nuestros enemigos. Vaya, o sea que llore o sangre. Mi gente, hasta aquí la historia de Jäger, como vemos. Es una persona que de pequeño no ha pasado tan tan mal, por el hecho de que estaba muchas veces solo. Tenía obviamente el apoyo de su tío, pero como lo he dicho, era como un pequeño tacaño bruño. Vale, demasiado exigente, que tampoco es malo en la vida. Pero bueno, esto implica que tenga siempre que estar pendiente con la gente que lo rodea. ¿Por qué? Porque lo trata como si fuera su propia familia. Y mi gente, sin mucho más que decir, hasta aquí la historia de Jäger, alias Marius. Un placer, un buen saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.